Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Akan Sabanc y Andercel son una pareja famosa seguida de cerca por los medios y aficionados turcos. La vida privada del dúo es uno de los temas que no salen de la agenda. Los recientes rumores que rodean a la pareja han aumentado aún más este interés. Los medios y las plataformas de redes sociales albergan una serie de rumores sobre la relación de Akan Sabanc y Andercel. Se especula sobre muchos temas como la noticia de la ruptura entre la pareja, los momentos románticos que pasaron juntos, proyectos conjuntos y organizaciones sorpresa. Mientras que algunas fuentes de noticias afirman que la pareja tuvo una pelea y decidieron separarse. Otras escriben que Akan Sabanc y Andercel fortalecieron aún más su relación e hicieron preparativos para el matrimonio. Además, las vacaciones que los novios pasaron juntos, las fiestas sorpresa de cumpleaños y los encuentros románticos están constantemente en la agenda. Estos rumores despiertan gran interés entre los fans que sienten curiosidad por la vida privada de Akan Sabanc y Andercel. Sin embargo, la pareja generalmente prefiere mantener en privado los detalles sobre su vida privada y no hace una declaración oficial sobre la veracidad de estos rumores. Como resultado, los medios y sus fans siguen de cerca los rumores que rodean a Akan Sabanc y Andercel. La evolución de la vida privada de esta famosa pareja sigue siendo uno de los temas que no salen del orden del día. Sin embargo, habrá que esperar a las declaraciones oficiales para saber cuáles son los hechos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.